Ángel María Varo Pineda ha sido este año el encargado de exaltar, tres días antes de su festividad, la devoción al Arcángel San Rafael, custodio de Córdoba, al que ha pedido por todas las necesidades de nuestra ciudad y de sus vecinos. Varo, que ha sido también en dos ocasiones pregonero de nuestra Semana Santa, hizo un recorrido por la presencia del custodio en muchos rincones de Córdoba, especialmente los triunfos a él dedicados en enclaves estratégicos de esta ciudad. El exaltador explicó que los triunfos de San Rafael en Córdoba son incontables, triunfos majestuosos, triunfos íntimos, triunfos cercanos, incontables, para cada necesidad, para cada angustia, para cada alegría. Custúdiala de advenedizos y usurpadores de ocasión que con la excusa vacía de la propiedad común y la gestión integral de su mantenimiento, pretenden expropiarla. Nuestra catedral, Rafael, tú lo sabes perfectamente, no precisa pasar a propiedad pública ni común, porque ya es de todos los cordobeses de buena fe desde hace ocho siglos. No precisa un cambio en su gestión de mantenimiento, porque está perfectamente gestionada desde hace ocho siglos. Asimismo, el que fuera también hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia recordó la importancia de este arcángel en la historia de la ciudad desde hace casi cinco siglos. Rozando el final de su exaltación, Ángel María Varo pidió, con versos exquisitos y voz quebrada, al custodio de nuestra ciudad que la siga cuidando y mimando como siempre lo ha hecho. Bendito custodio alado, cordobés de pura casta, gallardo alcángel celeste, medicina para el alba, hoy quiero en nombre de todos pedirte humilde a tus plantas que aunque nos traigan los vientos o tormentas o bonanzas, sigas acunando a Córdoba como quien canta una nana por los siglos de los siglos en el amor de tus alas.